Y bueno, a pesar de que Costa Rica lograba este gol con Joseph Mora, posteriormente nos vimos superados por el equipo mexicano. Antes ya ellos tenían un mejor posicionamiento, pero después vinieron dos golazos, dos golazos que dejaron al equipo con muy pocas fuerzas o rantías a este segundo gol para que en la primera parte ya le dieran vuelta al marcador. De una manera, yo diría que espectacular porque México demostró ser un equipo muy afinado en todos los tiempos de marca, pasabola. No sé si el cuadro nacional, el efecto ese que comentábamos ahora con Luis y con Oscar y Pilo, si el haber cambiado de sistema perjudicó tanto a la selección. Pero bueno, aquí está el tercer gol mexicano, apenas con seis minutos en la segunda parte y no dio mucha oportunidad para saber si el cambio de Diego Calvo podía surtir algún efecto positivo. Especialmente el orden que presentó la selección de México, nunca cambiaron su sistema de juego, al contrario, siempre mantuvieron una línea muy afinada. Este gol es increíble porque tenían hasta dos para anotarlo. Cualquiera de los dos podía haberlo hecho. Aquí llega en esta jugada, es prácticamente el que va a armar el jugador del número 17, Dávila. Pero no, se la dejó en este caso a Dávila más bien para que fuera el que anotara entonces el gol que tenía para marcar ahí, era Pulido. Y es Dávila quien termina aprovechando entonces la jugada para que México sellara ya su campeonización en este sub-20. Así es, esto no de merita en nada y esto lo hacemos de una vez, ¿verdad? Lo comentamos, Costa Rica hizo muy buen papel, muy buen papel en esta eliminatoria de la... de la... con Cacaz, perdón. Aquí inclusive esta jugada estuvo muy cerca, ¿verdad? Escoe que al final no puede pegarle mejor a la pelota. Pudo haber sido una aproximación para terminar el partido. Siempre se hubiera perdido, pero con una diferencia menor. Y fue cuando Costa Rica logró establecer una mejor dinámica en su fútbol.